Dulce es 16, logro desbloqueado, que acabo de cumplir 16 años, ¿o qué? Ahora suena la espada en plan, se ha vuelto top pro, el mensajero, y te majo de fondo. Te voy a poder runear mi categoría, pues tengo que mirar bien todo, tengo que mirar bien el juego entero, el juego entero a saber cuánto dura. Porque, dice, ha superado la prueba de poder, entonces ¿cuántas pruebas habrá? Como haya 4 o 5 pruebas, a ver cómo de largo es el juego en general. Vale, ¿por aquí puedo hacer algo? No, ¿o sí? Claro que sí que puedo hacer algo. Habrá una... a ver, ¿cómo hago esto? Habrá algún secreto... hay un checkpoint. O sea, ¿que era por arriba? O era... esto solo era para pillar el checkpoint, entonces. Ahora, me intriga lo que había por abajo porque no he mirado. No he mirado que había por abajo. He asumido que por abajo era... o es que había que hacer esto así o así, no sé. Igual por abajo era el secreto y por arriba era el camino normal, ni idea. Acabo de tener una chorra de la hostia, no había visto lo de los pinchos. No los había visto, los putos pinchos. Vale, ah... ok. Ah, quiero farmearme las cositas porque va a aumentar la defensa y los puntos de vida y todo eso. Así que voy a pillar toda la alientragestión de... ¿What? ¿Qué es el fantasma? Ah, toda la alientragestión de camino la voy a... la voy a trincar que luego... ¿Quiero ir para arriba? Por arriba parece como para acortar camino. Quiero ver lo que hay por abajo primero. Hay otro camino diferente. Exactamente, por eso quería echarle un ojo a esto. Por eso quería echarle un ojo a esto. La piedra farneadora. Para adentro. 253. Casi fallo ahí. ¿Puedo...? Lo voy a hacer... bueno, sí, lo voy a hacer, sí. Si hago así me... Casi. No, no está mal. Vale, hostiazo, 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 hostiazo. No, no está mal. Estamos pasando rápido a lo siguiente. ¡Chepulín! Y mira que estaba planeando. No sé por qué se ha quitado el planeo, pero bueno. Buen fantasma trampolín. ¿Por abajo habrá camino? Eh, por arriba hay camino. ¿Qué pasa si esto? No. Nada, por... Eh, sí que lo he hecho, sí que lo he... Eh, me había subido, qué falso. Me había subido arriba. Seguro que me lo puedo clipear ahí. Y sacar una nueva categoría. No sé, que lo he follado. Da igual. Yo creo que no me dejaron. Eh, pinchos. Oh, vale. Timing. Timing, timing, timing. Ah... Vale. Eh, a cambio del sonido de muerte. Siempre es agradable el... Eh, que te fue bien. Ya se ha rayado el... Eh, bueno. No tengo el timing bien pillado. Ah, no es tan raro el timing. Es bastante intuitivo el timing. Ok. Pensé que... Estaba pensando que iba a ser difícil, pero no. El timing es bastante intuitivo esa mierda. He visto por aquí que... Había un círculo de piedras estas... Debe ser esto. Se continúa por la derecha probablemente. Pero aquí tenemos el secrecillo ese. Bueno, el secrecillo... Bueno, el Navidad. Que me viene de puta madre. Aunque quiero estar a tope. ¿Con 320 piedras será el siguiente punto de vida? Seguro me voy a quedar con... Ah, nada de conseguirlo. ¿Llego? Llego. Vale, checkpoint. Y, ah... Siento como que antes he pillado un checkpoint. Pero no me he metido a escuchar la historia. O lo que sea. Creo que me lo he saltado. Vale. Vamos a mierdaar con el armario. Dice lo mismo de siempre, ¿verdad? Yo qué sé. Yo ya por si acaso siempre mierda con el armario. ¿Qué ha pasado? De hecho, ha pasado justo lo que decía. 310 y creo que eran 390. Así que me he quedado... Me he quedado a punto. ¿Qué ha pasado? Me he transportado o algo así. Y ahora todo es diferente. Incluido tú mismo. ¿Hola? Vale. Este sombrero mola. En serio, estoy flipando. ¿Tienes idea de qué ha pasado? Lo siento, no puedo dejar de pensar en el sombrero. O sea, no me voy a decir nada. Área actual. Bienvenido a las runas de las nubes. Son trastas de una civilización de gigantes que vivían en el cielo. Este lugar es maravilloso, pero las estructuras parecen endebles. Sí, es un mal sitio si te dan miedo las alturas. ¿A qué altura estoy? En mi opinión, Terfils. ¿Qué? Ah, geográficamente. Bueno, entraste... Me cago a insultar, hijo de puta. Entraste en la Terra del Tiempo por la cima de la montaña y luego saliste por lo más alto de la Terra. Yo diría que estás a bastante altura. Disfruta de las pistas. Nuevo aspecto. ¿Por qué está todo tan distinto? ¿Sabes? ¿Será que se ha transformado en su yo de otro tiempo? Porque ha dicho que el mensajero con las mierdas estas iba a la época donde se le necesitaba. Así que será él mismo de otra época o yo que sé. Ni puta idea. ¿Sabes? Me preguntaba cómo ibas a enfrentarte a las implicaciones de los viajes en el tiempo. Parece que es cierto eso de que la ignorancia es una bendición. Perdón. ¿Me está llamando tonto otra vez? ¿Aquel momento en la Torre del Tiempo? Sí. ¿Te envió al futuro? Guay. Sí, exacto. Guay. ¿Puedes contarme algo? Oh, se viene la historia. Claro, aquí tienes una historia. Había una vez un niño hambriento que nunca dejaba pasar la pasión de ayudar a los vecinos de su aldea. Un día tras ayudar a un anciano a llevar un pesado fardo de trigo, éste le ofrecía una hogaza de pan. Come cuanto quieras, muchacho. Te lo mereces. Comenzó. Pero si tienes ganas de seguir ayudando, hoy hay dos gnomos escondidos en el bosque que tienen incluso más hambre que tú. Hay que decir que el niño era muy compasivo. Tomó una decisión a instante. Tras un breve paseo, encontró a los gnomos y repartió el pan entre los dos, sin guardarse ni un solo bocado. Gracias, amable muchacho, dijeron los gnomos con una amplia sonrisa. Parece que has disipado nuestra maldición. La moraleja va a ser que por dar todo su pan se ha quedado sin pan y se murió o algo así. Me lo veo, ¿eh? En efecto, para castigarlos por su codicia, un espíritu les había echado un hechizo bastante irritante. Los había exiliado al bosque llevando un morinillo mágico que podía producir cualquier cosa que deseará su portador. Pero la magia del morinillo solo se activaría cuando los gnomos recibieran comida de un desconocido que lo hiciera por fanasidad altruista. Fue irse de hambre llevando una reliquia que prometía la abundancia. ¿Qué destino tan cruel? Puedes imaginarte la sorpresa del niño cuando recibió el objeto mágico. Pero ¿qué quieres tener? Mientras giras la manivela hacia la derecha y el morinillo producirá un caudal infinito de lo que sea. Te explico a los gnomos. Pues ese es el poder del fin del mundo, pero vale. Cuando le giras hacia la izquierda, el caudal se detendrá. Ah, bueno, si lo puedes detener, entonces no. Tras crear una montaña de comida para los gnomos, el niño volvió a su aldea para ayudar a la gente con sus nuevos poderes. Pero según aumentaba su probabilidad, también aumentaba la envidia de su hermano mayor y se lo trinco. Una noche, la hermana no aguantó más y robó el morinillo de la mesita de noche de su hermano, junto a las dos empanadas que habían sobrado del festín de aquí a la tarde. Para colmo, se marchó en el bote de pesca de su familia para llegar a nuevas tierras, esperando a propiasa de aquel del papel de proveedor popular. Una vez en la mar, decidió probar una de las empanadas, a la que, para su gusto, le faltaba algo. Suena de probar la magia del morinillo. Pensó, ¡dame sal! Fijo mientras gira la manivela hacia la delza y se murió enterrada en sal, o algo así. Y sal recibió, montañas de sal. La hermana mayor nunca había prestado atención a cómo se podía detener el morinillo. ¡Para, para, morinillo! Gritó. Molesta al principio, luego preocupada y finalmente aterrorizada. La sal no torde en desbordar el bote que se hundió bajo su peso y murió ahogada. Y así, oh, no, está explicando la historia de por qué los océanos tienen sal. Es por el morinillo ese, va a ser esa la historia. Se dice que el morinillo hundido sigue funcionando hoy día y que puede ser el agua del mar sal... Pues eso, ¿a dónde? Puede ser el agua del mar salada. ¿Qué historia tan...? Una historia interesante, aunque me ha parecido más bien un cuento para niños... Sí, es un cuento. De los que explican cosas del mundo cuya razón real ya conocemos. Público, sí, gente, ¿eh? ¿Por qué no me cuentas una historia tú a mí y la junto? Estaría bien. ¿Entonces quieres una moneja adicional? ¿Qué te parece esta? Como la sal fue la perdición de la hermana, desde entonces se considera que da mala suerte derramar la sal. Tengo otra. Como la sal acabo con la malvada hermana envidiosa, desde entonces se utiliza la sal para purificar y espantar a los malos espíritus. Eso es verdad. De hecho, yo tengo otra. En Japón, los que tienen negocios ponen un cuenquito con sal a la puerta de los negocios para ahuyentar a los yokais, los demonios malvados. Oye, qué divertido. Se pueden ver en... Sobre todo en los callejones comerciales antiguos y demás. Un cuenquito con sal a la puerta del comercio. Oye, qué divertido. Vete. Ya se me ocurrieran más monejas relacionadas con la sal. Ok. Me he quedado a 10 para mejorar, ¿a qué sí? Me he quedado a 40 y a 10. Sabía yo que eran 320. Con 10 más tengo otro punto de vida. Así que vamos a ver si... Si los pillo. Ah, bien. ¿Me tengo que tirar o...? Tengo que tirar, ¿no? ¿O se puede...? Ah, se pueden pisar las nubes. Mi cerebro no había procesado que esto se podía pisar. ¿Me pueden enganchar las nubes? What the fuck? ¿Qué dices? ¿Hola? Ah... Eso sí que no me lo esperaba. Vale, muerde un golpe. Eso sí que no me lo esperaba. Ah... Ok. Ok. Esto... Solo por hacer la comparación todo el rato. Pero esto es puto Mega Man. O sea, a mí no me jodas. Esto es puto Mega Man. O cualquier juego del estilo. Al final todos tienen alguna... Me creí que alguna está. Oh, fuck. Ah, que presta un poco de tiempo. Se acumula. Ahí puedo ganar un poco. Eh... Eh, pero... A mí casi la jodo. Vale. Aquí es donde moría antes. Estoy bastante alante, yo creo. ¿Aquí se ha caído? Sí, ahí se para el dragón. Oh, y se devuelve. Ok. ¿Podía... Ir por arriba o algo? ¿De alguna forma? No sé, pero tenemos otro checkpoint. Vamos a ver si cuentan más historias. O sea, ha sido un checkpoint muy cercano al anterior. ¿Armario o no? Vale, ahora que me han cuenta ahora. Vale, bonito sombrero. ¿Te gusta? Eh, me lo ha copiado, hijo de puta. No me había dado cuenta tú. ¿Por eso decidiste llevar uno tú también? Claro, ahora dirá que es de otro tiempo. Que él lo vio primero. Y que le he copiado yo a él en vez de él a mí. Hijo de puta. Bueno, llevas el mismo sombrero. No, yo lo llevaba antes. ¿Sombrero que te dices a ti mismo? Vale. Eso por lo que había dicho. Llevas el sombrero antes y a ti te encantaba. Sí, claro. Así fue, sin duda. Pues eso es verdad. Mira, puedes hacer la técnica del avestruc todo lo que quieras para preservar tu ego. Pero es evidente que no va a funcionar con la persona que está presente cuando ocurrió todo. Qué hijo de puta. Ah, vale. No tiene charla, pero sí tiene mejora. Puedo mejorar solo el punto de vida. ¿Debería ahorrar para aumentar la defensa? O sea, esto minimiza todo el daño superior a dos. Pero tener un corazón es un cuerpo. Y lo otro que me falta es lo de curarme los chippoints, que también podría estar bien. Pero bueno, vamos con el corazón adicional y que le falle. Ah, ok. Vamos para adelante. No sirve espacio ahí. Vale. Sin problema. Me voy a haber pasado de sobra ahí. Creía que se iban a esconder más rápido los pinchos. Casi la palmo ahí. Era demasiado grueso. Por un momento creía que podía atravesar con el espadazo. He dudado ahí tres veces. Voy a haber pasado de sobra. Vale, esta vez me he acordado. Esta vez me he acordado. Hostia, ahí va a ser... Vale, vamos a reiniciar esto. Esos trampos... Casi la ligo ahí. Vale, esta también me la vuelo. Ah, pero... Pero, 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 pero... Hostia, puta. Fuá, fuá. No pensé que... Que me iba a salir. Menos mal que me han puesto en chippoint. Ah, se ve peligrosa esa mierda. Seguro que era tú fácil, pero... Seguro que es tú fácil. Pero es peligrosa. Esto me está indicando que tiran, eh. Ok. Debería haber usado el fantasma para... Nada, llego también sin fantasma. Uff, vale. Aquí era tirar gancho... Era tirar gancho, no lo sé. Ya no se hace el salto en verdad. Vale. Me ha pegado, ¿me? No me ha pegado. Casi la lío. Que la falla en Boy por arriba. Que luego pierdo vida. Ah, pues eso. Menos mal que he mirado por arriba. Chippoint. Ah, saber qué me cuenta el colega. Tengo 117 nada más y he muerto con un cabrón. Así que le debo de ver el guapiceo de la acción. No tiene charla y no tengo nada para mejorar. Así que eso ha sido rápido. Ahora nos tenemos chippoint. Más nubes. ¿Hay otro dragón aquí? Sí. Y me he parado como un gilipollas. Ok. Era por arriba. Me estoy reventando el dedo a todo esto. Fufufu, tu madre. Cuando me he dado cuenta de lo fuerte que estaba pulsando día de la tarde. Dime que me das... Eso es. Vida. Me ha trincado. Me estoy dejando el puto dedo plano. Fufufu. Eh, ahora no me ha curado. Hijo de puta. Debía estar por acabar la fase esta. Esto va a ser el boss de la zona luego o algo, ¿no? O se morirá en alguna de estas. He perdido toda la distancia que me daba la lámpara. No me he muerto de mirar, bro. Me he quedado muy poco. Me he quedado muy poco. Me he quedado muy poco y lo he jodido justo al final. A ver si me he contado algo ahora. Y voy a desemplanar mi puto dedo. Joder, llevo un rato pulsando fuerte y me estaba siendo consciente hasta que me ha empezado a doler. Y voy a desemplanar mi puto dedo. 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 ¡Gracias!